hola hola muy buenas tardes vamos a grabar una tienda de globos está muy variado me gustan mucho los precios se encuentran en plaza fuente del dragón esta es peña y peña y para allá es como si fuéramos a el eje vale entonces ustedes entran por el lado a esto es manuel doblado entran aquí y igual venden bolsitas de regalo entramos por acá por manuel doblado es uno así como entramos es uno al segundo local luego luego se ven son bolsitas de regalo con esto los pueden ubicar y tienen mucho globo vale me comentaban que las bolsas de regalo las manejan desde cinco pesos que son éstas me gustaron los modelos que tienen se ven muy padres muy coquetos estos de aquí me comentan que están en ocho pesos y éstas ahorita pregunto pero éste me imaginan estar como en cuatro pesos aproximadamente por el tamañito y pues bueno les muestro algunos de los modelitos que tienen afuera exhibidos tienen muy muy buenos costos la verdad me gusta mucho comprar con ellos todo lo de clubs venden el popote suelto súper económico también o bien por paquete pero bueno vamos adentro para que nos platiquen más de ellos de su mercancía se presenten con nosotros y nos platiquen cómo es su forma de trabajo miren estamos aquí con éder que ellos son globos metálicos como perdón a édgar ya le cambié el nombre disculpe globos metálicos bolsas de regalo se encuentran en la plaza fuente del dragón local 2b es la entrada por manuel doblado verdad platicanos un poquito de cómo son sus maneras de enviar envíos hacemos envíos por fedex es la bacteria que manejamos la más rápida el envío es de 180 en adelante de la paquetería aunque perfecto y si vienen a tienda cuánto es para comprar mínima el globo más económico suelto que ustedes vendan es cual el más económico de 250 las miniaturas estrellas de 250 me lo podemos encontrar vale y de ahí ya va variando por lo general tus ofertas las pones ahí enfrente y me ha tocado ver y la mayoría de estos son a 5 pesos y por paquete en cuanto están 160 el paquete con 50 piezas de los redondos y te queda 320 la pieza hay paquetes surtidos ok perfecto pues voy a recorrer tu tienda para mostrarles un poquito de lo que tienen vale gracias miren por ejemplo aquí tenemos uno de lo que nos platicaba que es oferta en 15 pesos tienen bastantes personajes todo este por ejemplo es de 5 pesos esos de ahí estos ahora que hace bien el mes patrio para adornar todo eso está súper bien recuerden que todo material siempre se va adelantando a lo que es la temporada vale siempre es mejor comprar mucho antes de temporada esos están en 4 pesos y tienen varios modelitos en el 14 de febrero sacaron unos de gatito muy coquetos ya después cuando pasando la temporada pues se hicieron como remate de globos la verdad me gusta mucho esta tienda miren esos de feliz cumpleaños 5 pesos la mayoría de ese tamaño está en 5 pesos ya lo que cambia es la característica el evento que ustedes estén buscando bien tenemos allá de 9 pesos que sería como hay como estos de acá como la vaquita es que estamos de cabeza vale manejan esta marca sale muy buena la que hago esta me parece que la tienen un ay no no tiene el precio así creo que es el 4 látex es el número 10 consiguen piezas en 60 pesos y como podemos ver tienen bastantes bastantes modelos tenemos este paquete de bolsitas en 25 pesos les voy a mostrar rápido de este lado porque tiene música en frente y me vayan a bajar el vídeo tenemos aquí que dice feliz cumpleaños el set vale 16 pesos me bautizo aquí cuando pues para los baby shower miren tenemos todos estos tenemos feliz cumpleaños tienen mucha variedad aquí tenemos de 18 pesos cambia ya es happy day y pues tenemos también aquí los sets de globos esto no les doy el precio les digo y pues estos están en 25 ya si ustedes se llevan de 10 en adelante baja a 23 pesos vale me imagino que van surtiendo los personajes así miren aquí está todo el set bueno ahí está un poquito tirado y de todo el set a 25 pesos déjenme ver si estos son de otro precio o qué y estos pequeños a 25 igual a 25 bueno es que éste trae 10 piezas viene bien surtido nosotros traen un poquito menos pero pues traen personajes también manejan ellos lo que son la cortina lisa la vemos aquí está en 13 pesos tiene surtidos la que es como con brillitos estos igual por 12 navaja 11 así suelta por mayoreo a 13 pesos y se la pueden llevar surtida de color ya sea así y así debajo esa es lisa opaca y este es ya con brillitos tenemos aquí los letreros de feliz cumpleaños igual pues estamos viendo que tienen bastantes modelos los números los números es del número 32 y los tiene en 9 pesos por corrida está en 80 pesos y vemos que tienen en negro plata y en dorado perdón y rosita también tienen plata azul y pues aquí vemos más gloves en mi miniatura tiene varios personajes verdad de cuantos ok perfecto y esto es de personaje 5 pesos 5 pesos por paquete de un solo modelo 150 o surtido 160 ok 5 de niño y 5 de niña oigan si conviene bastante en surtirlo así muy bien y el paquete son los paquetes de popote verdad el pequeño está a 100 pesos con 100 pies y el grueso está en 80 con 50 en 80 con 50 y las bolsas pequeñas que precio tienen las de regalo 4 pesos miren les voy a mostrar cuáles son las bolsitas esto es lo que me gustaron son sus modelos se ven muy padres los colores todos y pues aquí ahorita vemos lo que nos mencionaba les repito las ofertas por ejemplo esta estrella está en oferta de 8 pesos y les digo salen muy buenas yo me llevo muchas ofertas de ellos siempre aquí ahorita también tenemos miren igual para sus adornos para sus arreglos todo este globito se presta es el que nos menciona que ahorita no tenía pero que les va a llegar aquí afuera es cuando yo vi que tenía los de gatito que a mi me gustaron bastante y los de happy este también está de oferta en 4 pesos ah aquí dice miren por ejemplo que el paquete de 50 lo tienen en 120 y el de stitch en que precio lo tienes la pieza de 300 el paquete con 50 ok perfecto y pues todavía tiene algunos para graduación para aquellos que no se han preparado pues si quieren encontrar todavía aquí tienen algunos modelitos vale y pues bueno los invito a que vengan conozcan este proveedor maneja muy buenos precios como pueden ver ustedes pueden llevar una pieza no sé de número una cortina un set una bolsa de regalo para que ya puedan juntar sus tres piezas para que sea mayor pero pues así como estoy escuchando sus precios yo les recomiendo que hagan el propósito de llevarse por paquete pues tienen un mucho mayor margen de ganancia vale espero les haya gustado el proveedor fue un video corto es un local un poquito corto pero tiene mucha mercancía muy buena aquí igual tiene ya los globos como por paquetes vale también este manejan lo que son los sets de globos ahorita están esos de 80 pesos me imagino que van cambiando a veces ¿no? sus modelos si las temáticas ok sus temáticas van cambiando tienen de 15 años de feliz cumpleaños de feliz cumpleaños para niño este de 15 me gusta ser para cualquier set está en 80 pesos arriba tienen un poquito más les digo pues va variando mucho sus modelos no siempre van a encontrar los mismos lo que sí es en precios el tamaño los sets van a ser los mismos precios vale pues ahora sí me despido de ustedes espero les haya gustado este nuevo proveedor y espero lo visiten pronto o bien se comuniquen con ellos hasta luego gracias gracias gracias